Estamos realizando esta minga de limpieza en el Distrito Municipal Número 1 gracias al apoyo de la Asociación de Motochatas, aproximadamente 30 motochatas que han venido a colaborar en este arde de trabajo. Se han recogido los residuos, recipientes, botellas de plástico, de vidrio, llantas de todo el Distrito Municipal Número 1. Hemos armado nuestro punto de acopio en la parte externa. Todos los vecinos, los presidentes de Juntas Vecinales, los dirigentes están contentos. ¿Por qué? Porque estamos previniendo todo lo que son enfermedades que se transmiten a través del mosquito, dengue, chikungunya y otras enfermedades más. Estamos tocando la puerta de los vecinos para poder hacer un trabajo precautelando la salud de nuestros vecinos. El trabajo que estamos viniendo a hacer aquí con voluntarios es de poder juntar las llantas en desuso, que pueden ser criaderos de mosquitos también, conversar con los vecinos, hacerles conocer de que si tenemos en la casa nosotros botellas, tenemos que ponerlas volteadas para que no se acumulen con agua y se queden criaderos de mosquitos. Entonces estamos haciendo un trabajo puerta a puerta, lo vamos a hacer en tres subes. Es un trabajo de primera etapa que vamos a continuar el próximo domingo. Aproximadamente en dos semanas vamos a terminar todo lo que es el Distrito 3. Entonces estamos haciendo ese trabajo. Gracias. 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 Gracias.